Amigo, amigo licor Tú mitigas mi pena y dolor Te quiero, te necesito Permanece conmigo Sírveme otro trago de licor Que quiero beber Para olvidar Todas mis penas y melancolías Tú puedes borrar ¡Gracias! Ya no quiero más No quiero nada Nadie entiende Mi triste pena Por eso amigo En ti solamente ya puedo confiar No, 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 no Amigo, amigo licor Tú mitigas mi pena y dolor Te quiero, te necesito Permanece conmigo Mi triste pena ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!